Gabriel Silva estuvo a punto de posesionarse en la ceremonia militar más imponente de la historia, pero se lo impidió el tiempo. Carlos Cárdenas. Sí, María Cristina, el mal tiempo no permitió que el ministro y el presidente llegaran al puente de Boyacá y el juramento terminó teniendo como escenario una sala del terminal aéreo de Catán. Los pilotos de la Fuerza Aérea hicieron dos intentos para viajar con la comitiva presidencial hasta Tunja, desde donde una caravana blindada la iba a llevar al puente de Boyacá. Pero el mal tiempo lo impidió. El presidente Uribe tuvo que posesionar a Gabriel Silva Luján como nuevo ministro de la defensa en la sala VIP presidencial del Comando Aéreo de Transporte Militar Catán en Bogotá. Juráis por Dios y por la patria cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley contienen al cargo para el cual habéis sido designado. A la breve ceremonia asistieron el vicepresidente Francisco Santos, la cúpula militar y el director de la Policía Nacional. Solo faltó el comandante del ejército, general Óscar González, que sí alcanzó a llegar al puente de Boyacá para celebrar los 190 años de la creación de su fuerza. El nuevo ministro de defensa, que fue el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, hará reconocimiento de tropas en la Escuela Militar de Cadetes durante la próxima semana. Silva Luján fue asesor de asuntos políticos y de seguridad del presidente Virgilio Barco y embajador en Estados Unidos. En el acto de posesión del ministro, el presidente Uribe entregó el bastón de mando y la autorización para aportar el cuarto sol a los comandantes de las fuerzas militares.